Música Me voy pa'l norte pa' olvidarte Porque no quiero volverte a ver Es imposible seguir fingiendo Que nos queremos si no es así Me voy muy lejos ya no me busques Porque ahora mismo salgo de aquí Como recuerdo de despedida Ay te dedico esta canción Te quise mucho pa' que lo niego Pero es inútil seguir así Tú desconfiaste de mi cariño Yo desconfiaba también de ti Llevo grabado en mi pensamiento La noche aquella en que te conocí También me llevo el recuerdo tuyo Que nunca, nunca olvidaré Llevo grabado en mi pensamiento Tengo aquí un papel para escribirte Después de tanto tiempo que de ti Ni una razón No sé cómo empezar Ni qué decirte Pues me tiembla la mano Y también el corazón No sé ni cómo fue Pero te fuiste Pasó ya tanto tiempo Que perdí toda ilusión Hoy de casualidad Hoy que estoy triste Mi rival vino a verme Y me dio tu dirección Que quieres alma mía Que te escriba Un corazón que tú Vilmente lo has matado Que quieres desdichada Que te diga Un pobre ser que ya Dejaste abandonado Tres líneas yo te escribo Y es bastante En ellas hallarás mi maldición Que sigas caminando por el mundo Y no hayes otro amor Como mi amor Tres líneas yo te escribo Y es bastante En ellas hallarás mi maldición Que sigas caminando por el mundo Y no hayes otro amor Como mi amor Que sigas caminando por el mundo Y no hayes otro amor Como mi amor Ya supe todo y estoy que no me aguanto Oí a tu amante hablando de tu amor Contó tu vida con todos sus detalles Y yo escuchando muriendo de dolor No sé qué dijo sacando tu retrato Habló de cosas que no quisiera creer Y al fin de cuentas se rió de tus encantos Con una risa que yo sentí muy cruel Aunque en la cárcel me hundieran para siempre Podría matarlo y llevarlo hasta sus pies Pero él no tiene la culpa de tu infancia El fuego enorme y tu mala mujer Mañana mismo me voy no sé pa' dónde Sé que me quedo y te tengo que matar Mañana mismo te olvidas de mi nombre Que yo del tuyo también me voy a olvidar Cuatro besos nada más Me dio tu boca Y con ellos me robaste el corazón En tus labios hay dulzura que provoca En tus besos hay mentiras y traición Ahora sufro gran dolor Porque te has ido Porque te has ido Y dejaste en mis labios el sabor De tus besos que tan solo cuatro han sido Tan ardientes como falso fue tu amor Cuatro besos nada más Cuatro besos nada más Me dio tu boca Y con ellos me robaste el corazón En tus labios hay dulzura que provoca En tus besos hay mentiras y traición Ahora sufro gran dolor Ahora sufro gran dolor Porque te has ido Porque te has ido Y dejaste en mis labios el sabor De tus besos que tan solo cuatro han sido Tan ardientes como falso fue tu amor El trabajo es que me empieces a querer Que de allí pa'l real Que de allí pa'l real nos vamos entendiendo Ya verás que no me puedes olvidar Cuando yo te de amor del mero bueno El trabajo es que me beses una vez Que de allí pa'l real te picas a besarme No más deja que te llegue al corazón Ya después verás de lo que vas a darme El trabajo es conocer un gran amor Que de allí pa'l real se quiere puro bueno Cuando sepa'l real Cuando sepas ya de veras lo que soy Me sabrás amar Si no pues yo te enseño Me despido pero tengo que volver Porque yo soy fiel Mañana aquí nos vemos Ahora sabes de cariño más que ayer Ya verás después Ya sabes lo que hacemos No. No. Gracias por ver el video. Es imposible que yo te olvide, es imposible que yo me vaya. Por donde quiera que voy te miro y ando con otra y por ti suspiro. Es imposible que todo acabe, yo sin tus besos me arranco el alma. Si ando en mi juicio no estoy contento, si ando borracho pa' que te cuento. Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? ¿Tú qué me viste llorar de angustia? Dime paloma por cuál mejor. ¿Tú qué jugaste? ¿Qué amor del bueno? Solo en tus brazos lo encontrarías. ¿Ya no te acuerdas cuando dijiste que yo era tuyo y que tú eras mía? Si es que te marchas paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco. Llévate mi alma bajo tus alas y dime adiós a pesar de todo. Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? ¿Tú qué me viste llorar de angustia? Dime paloma por cuál mejor. Ya no me culpes de tu mala suerte, no soy culpable de tu sufrimiento. Si en aquel tiempo te quise de veras, tú no supiste mi amor comprender. Ahora te encuentras tan solo y tan triste, por donde quiera te ven llorar. Ese capricho destroza tu vida, el mismo orgullo que te hace tomar. ¿Cuántas veredas habrás cruzado con la esperanza de un nuevo amor? Estas palomas que ves volando, son inocentes de tu dolor. Hay cuatro vientos para tu destino, puedes tomar el que más te convenga. Y mientras dejas mi vida tranquila, tú ya no cabes en mi corazón. De nada sirve tanto sentimiento, solo tomando recuerdas mi amor. Puedes seguir el camino que quieras, porque este amor de los dos terminó. ¿Cuántas veredas habrás cruzado con la esperanza de un nuevo amor? Esas palomas que ves volando, son inocentes de tu dolor. Ay, cuánto me gusta el gusto y la paranda, y todos me deben pensar. ¿Qué haré para enamorar a esta perdida mujer? Y yo es amar a una mujer, que en realidad es pa' querer, porque el cariño es muy sincero. Soy parrandero para amar y bien servir, pero ay Dios mío y ay Jesús, ¿qué voy a hacer? Si en la parranda todo lo echo yo a perder, porque es un vicio que yo no puedo olvidar. Soy parrandero para que lo he denegar. No hay cosa más linda en la vida que saborear, una copita de vino y humo y soñar. Bebiendo así puedo calmar las penas negras que en mi alma están, porque la dicha no existe en mí. Quiero la muerte que seguir viviendo así. Ay, cuánto me gusta el gusto y la parranda, y todos me deben pensar. ¿Qué haré para enamorar a esta perdida mujer? Y yo es amar a una mujer, que en realidad es pa' querer, porque el cariño es muy sincero. Soy parrandero para amar y bien servir, pero ay Dios mío y ay Jesús, ¿qué voy a hacer? Si en la parranda todo lo echo yo a perder, porque es un vicio que yo no puedo olvidar. Soy parrandero para que lo he denegar. Bebiendo así puedo calmar las penas negras que en mi alma están, porque la dicha no existe en mí. Quiero la muerte que seguir viviendo así. Yo tengo una morena y que se llama Elena, y como ella es muy buena, la quiero con pasión. Y cuando no la miro, le lloro y le suspiro, pues sin ella no vivo, me muero por su amor. Elenita querida, elenita adorada, sin ti la vida nada ya me podrá importar. Por eso yo te pido que nunca me abandones, que nunca me traiciones ni me dejes de amar. Ay Elena, te quiero con el alma, supieras que me siento feliz con tu querer. Si tú sabes que eres dueña de mi alma, por eso yo te quiero, por ser linda mujer. Yo tengo una morena y que se llama Elena, y como ella es muy buena, la quiero con pasión. Y cuando no la miro, le lloro y le suspiro, pues sin ella no vivo, me muero por su amor. Elenita querida, elenita adorada, sin ti la vida nada ya me podrá importar. Por eso yo te pido que nunca me abandones, que nunca me traiciones ni me dejes de amar. Ay Elena, te quiero con el alma, supieras que me siento feliz con tu querer. Si tú sabes que eres dueña de mi alma, por eso yo te quiero, por ser linda mujer. Déjame que te enseñe cómo se besa. Para ser yo el primero que te beso. Con tus labios mi vida, junto a los míos. Y en ese beso dame tu corazón, deja que yo te enseñe cómo se pierde, para que tú me quieras como yo a ti. Sin darme cuenta yo, me enamoré de ti. Gracias porque me quieres, gracias mi amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deja que yo te enseñe cómo se quiere, para que tú me quieras como yo a ti. Sin darme cuenta yo, me enamoré de ti. Gracias porque me quieres, gracias mi amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tú bien sabes que de amarte estoy vedada. Ya no me quieres, me has dejado exiton. el mercado abandonado, llorar, llorar, tristes recuerdos, llorar, llorar, desentimiento, llorar, ya tú bien sabes que me tienes descontenta, tu proceder es de una mala mujer. Tú me juraste que nunca me olvidarías, pero lo hiciste por tus malas compañías, porque no me amas y en mi amor hay desconfianza. Que es lo que pasa, de ti no tengo esperanza, llorar, llorar, tristes recuerdos, llorar, 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 desentimiento, ya tú bien sabes que me tienes descontento, tu proceder es de una mala mujer. Chaparrita de vida nunca te podré olvidar, las caricias que me hacían no se me pueden borrar, me dijiste aquel día que no me ibas a olvidar, fue lo primero que hiciste porque me pagaste más. Hoy te busco y no te encuentro, todo se me va a tomar, y a parrita de mi vida no me vayas a olvidar. Me emborracho en las cantinas por culpa de esa mujer, morenita de mi vida ya no me abrazarte, morenita de mi vida ya no me abrazarte, ya con esta merecido llevo sin mi corazón, solamente en las cantinas se me olvida esta pasión. ¡Gracias! ¡Gracias! Dice la gente que por ahí tú andas contando, que yo estoy loco de remate por tu amor, en las cantinas yo me vivo emborrachando, buscando alivio entre las copas de licor, es que no saben que de amor te estás muriendo, y andas hablando nada más de puro ardor, pues ya supiste que otras me están queriendo, ya no me importan las caricias de tu amor, ya me despido muchachita mentirosa, ya me cansaste con tu modito de ser, con tanto chisme me tienes aburrido, si Dios no te perdona te vas con Lucifer, con tanto chisme me tienes aburrido, si Dios no te perdona te vas con Lucifer. Música Cuando te vi hasta se me hizo agua a la boca, pensaba que eras de sandía o de melón, pero ahora he visto que tu guitarra no toca, pues búscate otro que te toque el acordeón, que si te quise es muy cierto y no lo niego, pero ese tiempo pa' nosotros ya pasó, pues tu cariño pertenece al pasado, y de mi mente para siempre se borró, ya me despido muchachita mentirosa, ya me cansaste con tu modito de ser, con tanto chisme me tienes aburrido, si Dios no te perdona te vas con Lucifer. Con tanto chisme me tienes aburrido, si Dios no te perdona te vas con Lucifer. Música Corazón, por confiado te engañaron, en la vida tu destino está de ser, en un tiempo muchos ojos te lloraron, pero ahora ya no tienes ni un querer, Corazón, nunca niegues que quisiste, que adoraste con el alma y compasión. Corazón, este albur ya lo perdiste, por confiado sufre y llora tu dolor, tú eres el culpable por ser bondadoso, legal y sincero, tú eres el culpable porque has entregado tu amor por entero. Corazón, Corazón, tente firme ya no llores, el destino tu querer te arrebató, Corazón, este albur ya lo perdiste, por confiado sufre ahora tu dolor. Corazón, tente firme ya no llores, Corazón, tente firme ya no llores, el destino tu querer te arrebató, Corazón, este albur ya lo perdiste, Corazón, este albur ya lo perdiste, por confiado sufre ahora tu dolor. Corazón, tente firme ya no llores, Hace tiempo que yo traigo un sentimiento, Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sufrimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora tan distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Cómo es triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyervado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré, yo te lo juro Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyervado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí te vas y yo te lo juro Que aquí se ataba todo Que ya mi vida no volverá Que triste agonía Que triste agonía Después de caído Que triste agonía 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 Saliste igual que el otro Juraste muchas cosas y al verme herido también te vas Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así Qué suerte la mía después de una pena volver a sufrir Qué triste agonía después de caído volver a caer Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder Aquí me siento a cantar con cariño verdadero Los que le confusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago, se fue a ver a sus amores Se bajó su carrillera con sus cuatro cargadores Su querida le decía Valente que vas a hacer Va llorando borracho, algo te va a suceder Cuando Valente llegó, él mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro El director le contesta, no lo sabemos tocar Valente cuando borracho lo que quieres es pelear Lo valente le dice, yo no vengo a averiguar Si no me tocan el toro, no me tocan ver a creo verdad Luego el mayor le confiesta, hasta ser muy disfrutado Valente tú no eres hombre, eres un ocasionado Yo soy ocasionado, yo soy hombre de valor Nuncaremos de malazo, Dios te gusta a mi mayor Que murió la policía, sabes que había sucedido Y a punto de mediodía, los dos prestaban sentidos Sé que me sirve que tú me quieras Si tú eres de otra, eso has de ver Ya no me busques, si al cabo nunca podré quererte Tú no eres mía Tú que dijiste, está muy fácil Yo me la enredo, ya lo verán Pero que mal te salió la cosa Pues tus amores vienen y van Ya no te canses de darme vueltas Pierdes tu tiempo, ya lo verán No te deshagas de lo que tienes Porque en la loma tú chiflarás De qué me sirve que tú me quieras Si tú eres de otra, eso has de ver Ya no me busques, si al cabo nunca podré quererte Tú no eres fiel Tú que dijiste, está muy fácil Yo me la enredo, ya lo verán Pero que mal te salió la cosa Pues tus amores vienen y van Ya no te canses de darme vueltas Ya no te canses de darme vueltas Pierdes tu tiempo, ya lo verán No te deshagas de lo que tienes Porque en la loma tú chiflarás No te canses de darme vueltas No te canses de darme vueltas Yo no te anotar Yo no te deshagas de dejar Yo no te deshagas de soltar Mi negra siempre ha de ser Ay, me haces querer Ay, me haces adorar Si no en parte yo se ha adorado Y mi vida me la has robado, te pueda mujer como debe ser, devuélveme tu querer. Yo te di mi querer y no te he de perder, ay no te vayas a creer, que yo te he de dejar, que yo te he de soltar. Tu re chula me toque de hacer y muy duro me enamoraste, que pude yo hacer y que voy a hacer, entregarme a tu querer. Yo no te de dejar, yo no te de soltar, mi negra siempre hace ser, ay me hace querer, ay me hace adorar. No seas mala, no me abandones, no destruyas mis opiniones, no me hagas llorar, que lo haces pagar, devuélveme tu querer. Escuché en mis cuatesones el corrido del ratón, el corrido de un muchacho que nació pa' ser campeón. Nacido en un barrio prove y de humilde condición, fue un chico bueno y sencillo, honrado y trabajador. Que vive el campeón, que vive el ratón, que viva, que viva, que vive el campeón. Que traigan un gallo, verán que de rayo lo tumbe el ratón. Se entró una eliminatoria para designar campeón, y barrió con sus contrarios y hasta el título llegó. Le pusieron buenos gallos y a todito les ganó, y hasta el zurdo filinaba dos veces los oqueció. Que vive el campeón, que vive el ratón, que viva, que viva, que vive el campeón. Que vive el ratón, que vive el campeón, que traigan un gallo, verán que de rayo lo tumbe el ratón. Cuando no se tuvo dudas de lo que es este ratón, le trajeron otros gallos y a todos los derrotó. Y ahora todo el mundo dice que es un super ratón, porque a todos los derrotan tenemos un gran campeón. Que vive el campeón, que vive el ratón, que viva, que viva, que vive el campeón. Que vive el ratón, que vive el campeón, que traigan un gallo, verán que de rayo lo tumbe el ratón. ¡Venga! Desengañado estoy, que no me quieres, exigirte que me quieras yo no puedo. Porque al cabo con mi amor, a nadie ruego, es un capricho el que yo llevo en el amor. Yo nunca te he de buscar, porque eso no puede ser, el que te ruegues, eso nunca lo verás. Esta es mi danzodera, me cuestamos, ¿verdad, señor? ¡A la buena, chomparo! Desengañado estoy, que no me quieres. Exigirte que me quieras yo no puedo, porque al cabo con mi amor, a nadie ruego, es un capricho el que yo llevo en el amor. Yo nunca te he de buscar, porque eso no puede ser, el que te ruegues, eso nunca lo verás. El que te ruegues, eso nunca lo verás. Al barrio de los malditos voy a ver a una mujer, para darles sus besitos y probarles mi querer. Aunque me ladren los perros, a mí no me han de morder. Cuando paso por el puente, le pregunto yo a mi amor, como no le temo a nadie, y ni me falta el valor. El que quiera a mi morena, que me pida mi favor. Los amigos de tu hermano, me quisieron asustar, me encontraron en la calle, me invitaron a tomar. Pero me hicieron los puños, porque no pudieron más. Me dicen el rancherito, pero no me llamo así, la señal yo se las pinto, porque yo no soy de aquí. Yo vengo de Corpus Christi, la tierra donde nací. Yo vengo de Corpus Christi, la tierra donde nací. Cúpido me dio su espada para entrar en su aposento, para entrar en su aposento Cúpido me dio su espada y me dijo camarada No procure hacer su intento, no se puede descargar ¡Ay Cúpido, Cúpido, Cúpido! ¡Ay Cúpido, Cúpido tirano! Que me muero, me muero Cúpido, ¡ay Cúpido dame la mano! ¡Ay Cúpido, Cúpido, Cúpidó! ¡Ay Cúpido, Cúpido tirano! Que me muero, me muero Cúpido, ¡ay Cúpido dame la mano! Música Cupico me fue a ver donde estaba trabajando, donde estaba trabajando Cupico me fue a ver, yo siquiera iba a aprender Besos para andar cantando, que me fuera yo con él Para andarnos estudiando Ay Cupido, 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 ay Cupido, Cupido tirano Que me muero, me muero Cupido, ay Cupido dame la mano Ay Cupido, 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 ay Cupido, Cupido tirano Que me muero, me muero Cupido, ay Cupido dame la mano Música Yo tenía mi cupidito, vestido por serachina, vestido por serachina Yo tenía mi cupidito, y me dijo el pobrecito, no cantes que me lastima No cantes que me lastima, mi pobre corazoncito Ay cupido, 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 ay cupido, cupido tirano Que me muero, me muero cupido, ay cupido dame la mano Ay cupido, 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 ay cupido, cupido tirano Que me muero, me muero cupido, ay cupido dame la mano Qué bonito se ve el cielo con sus bellos resplandores, pero es mucho más bonita la dueña de mis amores. Le estoy cantando a mi cielo, le estoy cantando a una estrella, aunque se encuentre muy lejos, un día en estar con ella. Qué bonito es un consuelo cuando hay bellas ilusiones. Si acaban los sufrimientos, las penas y las pasiones. Por tu amor yo me desvedo, estrellita tempranera. Y si Dios me lo concede, tú serás mi compañera. Música Música Esta vez si me ganaron, me ligaste flor corrida por jugar con tu cariño. Soy el as de las mujeres, pero tú a mí me mataste porque se torció mi sino. Mira cómo me has dejado, solo triste y derrotado, suplicando tu amorcito. Música Yo que siempre fui tan hombre, conquisté tantas mujeres, pero contigo perdí. Música Esto que me está pasando, casi no lo puedo creer. Música Yo que soy tan orgulloso, humillado me deberé. Música Música Yo que siempre fui tan hombre, conquisté tantas mujeres, pero contigo perdí. Música Esto que me está pasando, casi no lo puedo creer. Música Yo que soy tan orgulloso, humillado me deberé. Música Esta vez si me ganaron, me ligaste flor corrida y de corazones negros. Música Yo que siempre fui tan hombre, conquisté tantas mujeres, pero contigo perdí. Música 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 Cuanto sufrí cuando te fuiste de mi lado Creí morir de pena y desesperación Yo si te amé yo de ti estaba enamorado Y tu partida me dejó sin ilusión Hasta lloré como jamás había llorado Y por tu culpa casi pierdo la razón Hasta saber que ya las cosas han cambiado Que de ti por completo me olvidé Que mi cariño otra mujer hoy le he entregado Y es imposible que te vuelva a querer Nunca pensaste que a marcharte de mi lado El gran amor que te tenías se iba a perder Ahora regresas a pedir que te perdone Que no te importa ya la vida sin mi Que como yo te amé jamás te amo otro hombre Que te hago falta que no puedes ser infeliz Es por demás que quieres ya volver conmigo No me interesa lo que pueda sentir Se te olvidó que me dejaste destrozado Se te olvidó que me hiciste un día sufrir Música Has de saber que ya las cosas han cambiado, que de ti por completo me olvidé. Que mi cariño otra mujer hoy le he entregado y es imposible que te vuelva a querer. Nunca pensaste que al marcharte de mi lado, el gran amor que te tenías se iba a perder. Ahora regresas a pedir que te perdone, que no te importa ya la vida sin mi. Que como yo te amé jamás te amo otro hombre, que te hago falta, que no puedes ser feliz. Es por demás que quieras ya volver conmigo, no me interesa lo que pueda sentir. Se te olvidó que me dejaste destrozado, se te olvidó que me hiciste un día sufrir. ¡Gracias!